Hoy vamos a probar el limpiador de chimenea del Mercadona. En el anterior vídeo comentaron que este producto podría ser el limpiador total. Para este qué hacer de limpiar motores. Así que ni corto ni perezoso me he ido al Mercadona. Y lo he comprado. Y de esto va este vídeo. De un limpiador de chimenea, un montón de mugre y yo. Es curioso porque guardo en una caja grande de cartón un montón de piezas mecánicas muy sucias. Las compré en la chatarrería así, para cuando tengo que hacer un vídeo de limpieza. En la chatarrería me apartan estas piezas porque saben que tengo cierta debilidad por ellas. Un día se acercó un trabajador, no lo conocía y llevaría poco tiempo y me preguntó. ¿Es usted el que se lleva los hierros comidos de mierda? Que tengo ahí apartado unos cuantos. Tras enseñármelo y comprobar que eran piezas realmente sucias, las puso en la báscula y las pesó. Dos con sesenta euros me dijo. Cuando iba hacia la oficina para apagar, me di cuenta de un detalle que hasta ese momento no había reparado. Compro mierda a precio de hierro. Y esto no es una hipérbole, es literal. Esta pieza no solo está muy sucia, sino que además está bastante seca. Pero mucho, por lo que es una pieza para la prueba ideal. Rociamos el conjunto y ya os puedo adelantar que el sistema de spray economiza mucho el producto. Dejamos actuar un poco y pasamos al agua. Y como veis se desprende la porquería, pero bastante bien. Recordad que aquí hay más mierda que en el palo de un allinero. En ciertas partes me he tenido que ayudar de una espátula, pero limpiar limpia un rato. Tras enjuagar la pieza y secarla, aún queda algo de suciedad herida. Así que paso a echarle un poco de gasolina. Y esta vez con ayuda de un cepillo metálico. Y claro, se desprende algo más de porquería. Podríamos llegar a la conclusión de que este producto del Mercadona está a la altura de la gasolina, que es el estándar de limpieza de porquería. Pero esto requiere una segunda prueba. Tengo dos rodillos de goma en un paupérrimo estado. Aquí en Almería se dice que están comidos de mierda. Y son los que vamos a usar para la comparativa. Primero vamos a limpiar el rodillo con el producto del Mercadona. Y arranca porquería sin lugar a dudas. No huele y apenas gasta líquido. Y ahora pasemos a la gasolina, que puede que sea el líquido que más se usa para estos menesteres de limpiar porquería. Y como vemos, también arranca suciedad a montones. Por lo que la comparativa se va a poner interesante. Pues yo, para ser sinceros, no veo diferencia alguna entre la gasolina y el limpiador de chimeneas del Mercadona. Pero ojo, que lo hemos hecho con unos rodillos de goma. Y porquería añeja. Que puede tener un resultado diferente con otra pieza. Durante el anuncio de la prueba hubo alguna propuesta más, como el limpia horno del propio Mercadona. Podríamos preparar una prueba de suciedad con plaquitas metálicas muy sucias. Y probar a ver quién limpia mejor. Pero esta vez con más productos. Gasolina, limpia horno, limpiador de chimeneas. Si se os ocurre alguno más, por favor, dejadlo en los comentarios. Si os ha parecido flojo el vídeo, es que lo es. La mayoría de las veces hago lo que quiero hacer. El resto del tiempo hago lo que tengo que hacer. Y ahora me toca trabajar de lo mío. Por eso no hay cerveza y me despido mal. Porque aún no he aprendido a hacerlo sin cerveza. Y si lo juntamos a que compro porquería a precio de hierro, creo que si hiciera los rachis de YouTube, me nominaban seguro. En un artículo del New York Times indicó que por media un canal suele tener 10 haters por cada 100.000 seguidores. Joder, yo solo tengo 8. Me corresponden 15. Y además he perdido este año pasado 3. Es que ya no doy ni rabia. Oye, ¿le habrá pasado algo a estos 3? Con lado de la pandemia ahora no se sabe. Oye, me tienen preocupado. Oye, me tienen preocupado.